¿Cuánto borróni? Alguien ayer me dijo no doy más me vinieron 1800 pesos de luz de gas aproximadamente 1700 ¿y sabes cuánto pagué de agua? cerca de 3000 vivo en una casa pequeña y no me alcanza, y además alquilo y todo aumenta pero lo volvería a botar porque estos no tienen que volar más aquellos no tienen que volver más de estas situaciones existen a montones y todos los días yo estoy convencido que hasta el psicoanálisis se queda atónito ante esto ¿por dónde le entras? ahora, es una realidad esto habita, es un pensamiento que habita en nuestra sociedad, está instalado estoy mal no me alcanza, antes estaba mejor pero yo no quiero que ellos vuelvan una especie de mártir neoliberal sería sufrir y padecer en la vida para evitar que aquel que desprecio que odio no regrese aunque ese a quien odio y a quien desprecio me dio una mejor vida es interesante es preocupante es preocupante dar la vida sería ese martirio neoliberal dar la vida por una causa que además no te pertenece es raro me preguntaba cuando escuchaba este testimonio hasta que en punto un ser humano puede llegar a sostener la defensa de algo que le hace daño ¿cuánto está dispuesto a poner el cuerpo el futuro el de él y el de su familia para sostener cierta diferenciación con aquellos a los que dicen no querer hay una primera reflexión que se me ocurre y que es decir que existen hombres y mujeres que valoran más a ese otro que detestan que a su propia vida de lo contrario no se entiende casi que diría si me diferencio de vos satisfago una parte de mí aunque mi vida se desplome es raro en esa línea de pensamiento uno podría decir es más importante tu existencia aunque tu existencia me genere odio que la mía propia elijo morir con las botas puestas pero no en pos de un país donde todos vivamos mejor sino muero con las botas puestas para que vos no puedas ser parte de ese país o sea proyectar una vida en pos de la destrucción del otro y no hacer una mejor vida personal además calzando unas botas que no son propias y que le quedan grandes caminando con el calzado del otro sobre el barro del otro queriendo llegar a un lugar de pertenencia al que nunca le van a dar el lugar y la posibilidad de pertenecer es oportuno preguntarse entonces si la educación neoliberal individualista no es al mismo tiempo una educación que trabaja sobre un individualismo que se constituye no solo en mirarse a sí mismo en enamorarse de uno mismo de sus posibilidades y de sus méritos sino que además y sobre todo se construye a partir de la diferenciación del otro soy en tanto más individuo cuanto más me puedo diferenciar del otro no importa quién sos no importa en qué creas sino en quién no querés ser esa es parte de la lógica cultural una construcción de lo humano y por lo tanto de una sociedad que no se abrace sobre valores positivos sobre principios honorables sobre una lógica de construcción colectiva sino todo lo contrario el neoliberalismo instala antivalores que luego legitima es una diferenciación no solo en relación a no querer parecerse sino que aquel con el cual me quiero diferenciar no se me acerque ese gran problema de la clase media argentina el problema que tienen con los gobiernos populares es que los gobiernos populares generan oportunidades y derechos para quienes menos tienen construyendo un ascenso social las clases bajas pueden subir las escaleras de esa clase social entonces los que están en la clase media si bien también con un gobierno popular ensanchan su piso sin embargo no pueden subir a esa instancia de una clase alta que no te permite acceder por tanto si como clase media no puedo llegar arriba por lo menos que los que están abajo no se me parezcan entonces los empujo los desprecio me quiero diferenciar y hago lo mismo para con sus líderes bien esta es una educación en el martirio neoliberal y esta educación de la diferenciación que nos constituye como personas es una educación donde los medios son el motor principal sin embargo no son su origen quiero decir toda esta matriz de pensamiento esta matriz educativa son anteriores a que los medios se constituyen como enormes monopolios pero hoy sin esos monopolios este pensamiento podría haber sido desterrado aunque insisto es histórico la diferencia es un valor para este modelo para la moda para la publicidad y hasta para las religiones nos han educado en diferenciarnos lo que está claro es que esto es una discusión cultural por la batalla cultural no electoral y sin embargo hay mucha dirigencia política que entiende que esto es menor si se sigue creyendo que esto es menor se pueden ganar y perder elecciones sobre todo perder mucho más seguido de lo que uno cree si se resuelve o se da la batalla por lo cultural tarde o temprano eso se reflejará en lo electoral la columna de Fernando Borroni gracias